¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos el auto más importante para Suzuki no solamente en México sino a nivel internacional pues es el auto que más vende la marca en todo el mundo el día de hoy tenemos el Suzuki Swift de cuarta generación Presentado a finales del 2023 la cuarta iteración del Suzuki Swift comenzó a comercializarse en Japón en diciembre de ese año y desde entonces ha llegado a prácticamente todos los mercados en donde Suzuki tiene participación incluyendo México en donde a agosto del 2024 se ofrece en solo versión Booster Green que es micro híbrida mientras que las variantes únicamente con motor de combustión o Sport siguen ofreciéndose con la tercera generación anterior así este nuevo Swift Booster Green tiene dos niveles de equipamiento que serían GLS y GLX y de serie ambas tienen seis bolsas de aire, control crucero de velocidad adaptivo, equipo eléctrico completo sistema de infotenimiento con pantalla de 9 pulgadas, cámara de reversa, seis bocinas, rines de aleación de 16 pulgadas y entrada con llave de presencia la variante GLX mejora solamente con aire acondicionado automático, espejos condireccionales y que son abatibles electrónicamente manetas detrás del volante para la variante automática y rines bitono este nuevo Swift estrena motor, un tricilíndrico 1.2 litros de 81 caballos de fuerza y en esta variante Booster Green tiene una ayuda eléctrica de un generador de 3 caballos de fuerza y puede estar unido tanto a una transmisión manual de 5 relaciones o una CVT de marchas continuamente variables los precios para este Swift Booster Green en México inician por 330 mil pesos para la variante GLS manual y llegan hasta los 375 mil pesos para la GLX CVT y el día de hoy tenemos un Swift GLS en versión manual que es digamos como la entrada a la gama de este nuevo Swift pero que la verdad sorprende no solo porque el diseño es como muy evolutivo con respecto a la versión anterior pero además también tiene muy buen equipo obviamente tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos que ya prácticamente cualquier auto tiene este tipo de ayudas de conveniencia sino que también tenemos cosas que no espereríamos de un auto subcompacto de estos precios hablábamos del control crucero de velocidad adaptivo pero también tiene toda la gama de sistemas de seguridad pues más recientes digamos con el monitoreo de cambio involuntario de carril frenado de emergencia autónomo sensores de estacionamiento e incluso cositas menos de seguridad y más como de amenidades digamos como el aire acondicionado digital no es automático pero tiene un nuevo diseño que pues si deja atrás las perillitas que ya se veían como muy arcaicas del Swift anterior el cuadro de instrumentos es similar también al del Swift de tercera generación con tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha, medidores de temperatura de refrigerante y de nivel de combustible, todo eso físico, analógico y al centro tenemos una pantallita también como típica de Suzuki pero en donde ahora también podemos ver nuestros sistemas de ayuda para la conducción un monitor de digamos de la energía si el motor eléctrico o de gasolina están funcionando en nuestro nivel de batería de ese sistema híbrido y algunas cosas que antes estaban reservadas para el Swift Sport por ejemplo que además del velocímetro digital tenemos una computadora de viaje y monitores de consumo instantáneo, velocidad promedio, tiempo de viaje un reloj tipo analógico y este tipo de cosas que les digo antes eran del Sport como el medidor de fuerzas G, medidor de poder y torque que esté dando el motor y también nuestro monitor de que tanto estamos acelerando y frenando interesante que ahora hasta esta versión digamos de entrada tenga ese tipo de información el sistema de infotenimiento también cambia completamente a lo que habíamos visto antes en Suzuki para bien la verdad porque ahora es mucho más completo, una pantalla también más grande no me encanta que la pantalla esté como tan alta siento que podría llegar a quitar un poquito de visibilidad no está como tan bien integrada al tablero pero el sistema en sí es muy muy bueno podemos manejar obviamente nuestro radio y diferente tipo de medios que queramos escuchar en estas seis bucinas que tiene ahora desde esta versión tiene conectividad para Android y Apple y además también tiene una computadora de viaje muy muy completa como todo lo que podemos ver en la pequeña pantallita lo podemos ver aquí como más detallado con unas gráficas también que además resultan como muy frescas el monitoreo del flujo de energía bien, la verdad es que es un sistema de más rápido sin ninguna complicación y muy intuitivo muy bien ahí para Suzuki en cuanto a cosas digamos generales los materiales se sienten muy similares a lo que veíamos antes aunque los diseños sean completamente nuevos los materiales se sienten muy iguales a lo que habíamos visto en Suzuki plásticos duros pero de muy buena vista algunos acabados en tela en la parte intermedia y en el reposabrazos que ayuda a que se sienta un poquito más acogedor este panel de la puerta el volante eso sí ahora está forrado de tacto piel desde esta versión y los asientos también parecen muy típicos a lo que habíamos visto antes en Suzuki de muy buen agarre lateral parecerían incluso los de alguna versión Sport pero están tapizados en tela aunque eso sí una tela también de buen tacto y que se siente resistente el tablero también tiene plástico duro pero también en esta combinación clara y oscura me gusta, me gustan como el entramado como de diamante que pasa alrededor de toda la cabina y en cuanto a espacios de almacenamiento también como muy similar a lo que habíamos visto en Swift anteriores como un espacio para botellas en las puertas una charola amplia debajo de nuestras conexiones que ahora eso sí tenemos muchas conexiones USB la típica tipo A para conectarnos con nuestro sistema de infotenimiento y dos de carga una tipo A y una tipo C además de una de 12 volts como por si quisiéramos incluso conectar algún otro aparato o algo así muy bien, una charola debajo de esas conexiones un par de portavasos cuadrados como también ya son clásicos de la marca japonesa no demasiado grandes y de ninguna manera configurables pero bueno, tienen un par de portavasos una pequeña charolita debajo de nuestra palanca del freno de estacionamiento y aquí, muy interesantemente tenemos nuestros botones para calefacción de los asientos un detalle que les digo pocos autos incluso compactos tienen y tenerlos en ese subcompacto me parece un gran detalle detrás de esta parte tenemos otro portavasos más bien enfocado para las plazas traseras y la guantera en el tablero principal es de buen tamaño nuestros papeles que son bastante voluminosos y una caja de pañuelos de papel cabrán ahí sin demasiados problemas a pesar de que es simplemente una cajita sin compartimentos específicos en la parte superior no tenemos espacio de almacenamiento y solamente tenemos una luz de cortesía que además pues no se puede direccionar digamos es solamente una luz general que de hecho es la única que existe en el techo de este auto para la parte trasera no tenemos iluminación pero lo que sí tenemos desde esta versión GLS es asientos con ajuste de altura se agradece todo manual obviamente tanto el de altura como longitudinalmente y la inclinación del respaldo el volante también tiene ajuste tanto de altura y profundidad entonces encontrar una posición de manejo ideal no debería ser problema la banca trasera de este Suzuki Swift es un poquito más de lo mismo en cuanto a espacio la verdad es que bien para cabeza sorprendentemente bueno personas de unos 70 no tendrán problemas para viajar acá atrás cuando echamos el asiento completamente hacia atrás todavía tenemos un poquito de espacio de rodillas y podemos recorrer nuestros pies debajo del asiento del conductor entonces sí es suficiente les digo personas de unos 70, 75 incluso me parece que no tendrán problemas para viajar en las plazas traseras de este Swift ahora como también habíamos visto en Swift anteriores hay ahorro de materiales en este panel de la puerta de traseros por ejemplo ya no tenemos el acabado bitono que sí tenemos al frente y ahora todo, todo, todo es de plástico duro ya no tenemos el acabado de tela que pues tanto gusta en la parte frontal bueno digamos que se entiende por el segmento al que va dirigido este auto pero viendo el buen equipo que tenemos adelante sí me esperaba que a lo mejor acá atrás hubiera un poquito de más atención al detalle lo que tampoco hay demasiado acá atrás es espacio de almacenamiento solamente tenemos un espacio para botellas específico en las puertas también ya visto en generaciones anteriores de este auto pero al menos en esta versión ahora no tenemos revisteros detrás de los asientos delanteros y pues solamente tenemos el portavasos que les decía en la parte central no tenemos reposabrazos y pues amenidades tampoco demasiadas les digo no hay ni siquiera luz acá atrás lo que sí es que pues en cuanto a seguridad está suficientemente bien este Swift digamos a seguridad pasiva porque tenemos seis bolsas de aire frontales, laterales de cortina y laterales para los ocupantes delanteros anclajes Isofix para sillas de bebé en las plazas traseras y tres cinturones de seguridad de tres puntos también aquí en la parte trasera y pues en cuanto a seguridad activa ya hablábamos de que tiene toda esta gama de sistemas que al día de hoy la verdad es que son muy útiles ahora en cuanto a comodidad también digamos que baja un poquito acá atrás porque tenemos una banca completamente plana no tiene ningún tipo de apoyo ni para las piernas ni para el torso es una banca que sí se siente pues económica la verdad es que sí hay que decirlo lo que sí tenemos son cabeceras con ajuste de altura también para seguridad y comodidad bueno se agradece un poquito pero pues sí acá atrás sigue denotando que es un auto pues de un segmento asequible digamos tampoco hay demasiado cambio en el área de carga es un área suficiente digamos una maleta de 25 kilos cabe ahí dos de 10 irán sin ningún problema y si quisiéramos ampliar el espacio de carga allá atrás pues podemos abatir el respaldo de estos asientos que además está dividido en forma como 60-40 lo cual está bastante bien porque hemos visto autos incluso del mismo segmento que tienen el abatimiento del asiento completo como por ejemplo el MG3 entonces sí en general acá atrás se nota un poquito más austero digamos que al frente pero muy suficiente en cuanto a espacio y habitabilidad digamos sin mucho más que hablar en el interior de este Swift ahora vamos a manejarlo bien manejando este nuevo Swift lo primero que salta a relucir es un pedal de embrague súper súper suavecito en algunos momentos parecería que no está como conectado nada porque es seguramente el pedal de embrague más suave que haya manejado en cualquier auto se antoja así una conducción como muy cómoda para ciudad ni siquiera hay que como que pisarlo completamente hasta el fondo tiene un corte bastante bueno lo que sí es que como es tan suavecito como que no da tanta seguridad para para dosificar o para ver dónde está el corte siento que es muy fácil sacarlo rápido de y no saber exactamente dónde está cortando para hacer esa transición suave entre acelerar y meter embrague fuera de eso al menos a velocidades de de calle de baja velocidad es un auto que se siente muy cómodo suspensión que calificaría hasta de suave a diferencia de otros Swift de anteriores generaciones que sí tenían una suspensión un poquito como más firme esta yo diría que está más enfocada como en la comodidad y se nota como un balanceo de la carrocería más notable pero también les digo se siente muy cómoda como que absorbe muy bien las imperfecciones esta suspensión y en general ya digo a velocidad de calle todo muy cómodo la visibilidad también me gusta hacia atrás tenemos un medallón amplio los espejos retrovisores son cuadrangulares y también de buen tamaño y además tenemos ahora monitoreo de punto ciego también se agradece muchísimo que por este costo obtengamos tantos sistemas de seguridad y hacia el frente también pues sigue siendo un auto pequeñito con un cofre no demasiado largo entonces en general es muy muy fácil de dominar la dirección esa no es tan suave como a lo mejor esperaríamos después de haber pisado el embrague no es que sea dura ni nada por el estilo pero si no es la más suave que hayamos probado sobre todo para un auto como en la ciudad un rayo de giro corto pero a lo mejor esperaba que fuera un poquito más corto y en general el cambio de motor cuatro cilindros a tres yo diría que no tiene demasiado impacto en el manejo general del auto tal vez sea un poquito más ruidoso cuando superamos las dos mil revoluciones por minuto si tiene este sonidito pues más como como áspero que hemos visto en otros tres cilindros desde cuida hasta actitud pero a diferencia de por ejemplo un motor de cuid cuando lo encendemos no parece que es un diésel como que raquetea muchísimo les digo es solo como cuando lo revolucionamos más como para hacer una incorporación a vía rápida o algo así ahí si es un poco más rumoroso y también en cuanto empuje como que le cuesta un poquito a bajas revoluciones les digo sobre todo cuando la aceleración es como más agresiva si somos muy progresivos con nuestras aceleraciones no vamos a tener ningún problema pero si aceleramos un poquito más fuerte la entrega de potencia no es tan lineal la palanca de cambios precisa no hay como juego para engranar primera no nos vamos a equivocar entre tercera y primera pero si el tacto es medio como plasticoso si no no es el tacto más satisfactorio que hayamos visto en una palanca de velocidades pero otra vez para hacer un auto principalmente de ciudad sin ningún problema los frenos tienen un buen tacto no es el mejor que hayamos sentido también se siente un poquito esponjocito el el pedal nada que sea incómodo de alguna sensación de inseguridad pero si no es el pedal más firme de freno la cabina en general está suficientemente bien sonarizada del ruido exterior pero les digo el motor sobre todo altas revoluciones es más notorio es más notorio y también no tan elástico como un cuatro cilindros es decir cuando pasamos un tope de baja velocidad en segunda marcha como que si hay un poquito de jaloneo ese cascabeleo de que el motor está cayendo demasiado de revoluciones arranques en pendiente si hay que como que revolucionarlo mucho a pesar de que tenemos la ayuda de frenado para que no se nos se nos vaya hacia atrás el auto en dichas pendientes si como que hay que revolucionar un poquito más el motor para que tenga buen torque les digo todo todo eso es como un comportamiento muy típico de un motor tricilíndrico obviamente no es un auto deportivo pero una incorporación a vía rápida la hace con suficientes solturas eso sí pues vamos a tener que acabar nuestra tercera velocidad para llegar a los 80 kilómetros por hora de forma rápida pero pues sí en general un auto que creo que para la ciudad está muy bien con capacidad de ir en carretera sin demasiados problemas con las limitaciones que uno podría esperar de 81 caballos de fuerza y un auto subcompacto pero definitivamente pues con mayores capacidades que lo que podría ser un quid o un movi que ya en versiones equipadas se están empezando a acercar a los 300 mil pesos entonces creo que una gran gran opción para quien quiere un auto económico ahorita es un auto muy nuevo la verdad este no tiene ni 600 kilómetros y en la computadora de viaje está reportando un consumo promedio de 18 kilómetros por litro se entiende en ciudad en carretera y demás que si ha tenido varios viajes en diferentes condiciones pero podríamos esperar que mientras asiente mejor el motor después podríamos tener mejores rendimientos pero en general 18 kilómetros por litro para un subcompacto está muy bien está en el nivel de un citadino como les digo como un móvil o algo así con eso en mente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto hasta entonces chau 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 chau